La Asamblea Departamental señala que querer ampliar el caso de golpe Estado 1 demuestra que hay persecución por parte del gobierno a los líderes de la oposición. Agregó que durante los 21 días de protesta solo hubo una defensa de la democracia. Aquí no hubo ningún golpe, aquí lo que hubo fue fraude. Aquí lo que hubo fue una población que se unió en torno a la defensa de su voto. El problema es que este gobierno está utilizando la justicia para cambiar una narrativa, para cambiar una historia que lamentablemente la justicia, como lo dicen todos los organismos internacionales, la justicia en Bolivia no sirve. Está uno expuesto a, por supuesto, esta persecución política. El gobierno evidentemente no aprende de sus errores y más bien sigue con los atropellos en vez de tratar de solucionar los problemas inherentes de este país. El gobernador, por supuesto, que va a asumir su defensa porque no tiene, en absoluto lo sabe él y lo sabe toda la población de Bolivia que peleó y luchó por el derecho de su voto. Para Gustavo Pedraza, vocero de Comunidad Ciudadana, la ampliación del caso Golpe 1 es otra prueba del uso de la justicia para perseguir a la oposición. Desde el MAS se asegura que solo se busca justicia por los hechos del 2019. Desde Comunidad Ciudadana en Santa Cruz aseguran que nuevamente se pretende utilizar a la justicia en el caso del golpe de Estado 1. El MAS sigue utilizando la justicia como una amenaza, como un recurso para generar miedo en la oposición. Se ha inventado, se ha construido un caso judicial, ¿para qué? Para encarcelar, para perseguir a los opositores. Muy duro, implacable y absolutamente arbitrario, autoritario contra la oposición, contra los opositores. Y absolutamente permisivo contra los delitos que comete su militancia. Desde el Movimiento al Socialismo también se pronuncian sobre el tema. Habrá pues que investigar a todos los que han sido partícipes de todo lo que ha ocurrido desde el 2019 hasta el 2020. Y este tema ha sido un tema político en el que le tienen que dar respuesta al pueblo boliviano, le tienen que dar respuesta a Bolivia entera para que vayan a la cárcel los culpables.